Así es, durante toda esta semana vamos a estar hablando de futuro, ni más ni menos, es una gran ambición que compartimos con los organizadores del Congreso Futuro. La transmisión es desde el centro de Santiago, ya no en los estudios centrales de Radio Cooperativa, sino en las señoriales e instalaciones del ex Congreso. Y me acompaña a esta hora la doctora en Bioquímica, Florencia Tevi. ¿Cómo estás Florencia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Florencia tiene un largo currículum como especialista, entre otras cosas, en genética. Ha estado hablando intensamente durante el último periodo, por ejemplo, de los derechos genéticos de las personas. Vamos a hablar de esos y de otros temas esta tarde. Pero Florencia, me gustaría partir con tu impresión respecto a este encuentro, a esta opción de reunir científicos, científicas, reunirlos a ustedes a conversaciones más largas, a estar en un solo lugar donde vemos entre las personas que han retirado sus inscripciones, estos gratuitos, abiertos, y hay enorme, enorme interés. Creo que es la mejor forma de empoderar a la población sobre su futuro. Creo que la educación viene por distintos lugares, a cualquier edad, y que este tipo de iniciativas son las que necesitamos para poder mantener discusiones de altura, con altura de miras, dentro de nuestra población, para poder definir cuál va a ser nuestro futuro como chilenos. Claro, tú dices la educación empodera. Tú dices en esta instancia, que es abierta a la ciudadanía, hay un proceso de empoderamiento, porque además dicen la educación es una cuestión que vamos recibiendo siempre, que en cualquier momento estamos abiertos. A mí me emociona mucho cuando veo cómo se arman filas para escuchar charlas y ponencias, a veces de temas que desde lejos vemos como muy complejos, pero en todos los cuales todos tenemos algo que decir, ¿no? Robótica, cambio climático, en fin, un montón de temas. Hablemos de la genética, partamos con el tema, y estaba pensando en las noticias, estuvo muy fuerte esta idea de que se habían diseñado genéticamente dos recién nacidos en China, ¿no? Y una cuestión que le podría costar pena de muerte a la persona, al científico, que realizó este, no sé cómo decirlo, avance, ¿no? Me gustaría tu impresión respecto a eso. A ver, todavía, un punto que hay que aclarar, es que todavía no tenemos certeza de lo que ocurrió realmente, o sea, si esto fue un hecho verídico o no. O sea, la única información que tenemos es, al menos los científicos, es por parte de la palabra de este científico chino, que el 25 de noviembre del 2018, que fue un día clave para la genética, de repente nos despertamos todos y nos dijeron, un señor salió de China y nos dice, yo edité genéticamente dos embriones humanos y han nacido y están en buenas condiciones. Y esto lo hizo en el marco de la cumbre, donde se discutía la edición genética humana, que de hecho estaba a 20 minutos de donde él estaba haciendo los experimentos, supuestamente. El tema es que la única información que tenemos es la de su palabra, al menos nosotros, en el ámbito científico. Esto no fue publicado en revistas científicas. Que es la forma de comunicación oficial de este tipo de hallazgos y investigaciones. Exacto, y tampoco una comunicación a partir de la Academia de Ciencias China, que es muy seria, o a partir del mismo gobierno de China. Eso es interesante porque lo primero es establecer que no sabemos si eso ocurre. Y lo otro que es interesante establecer es que es un dilema ético saber qué ocurrió. Claro, claro, ¿no? Si es que lo hizo o si no lo hizo. No, pero averiguar si realmente ocurrió también es un dilema ético en sí mismo, porque nosotros estaríamos exponiendo a dos criaturas a una mediatización terrible de su vida y de su vida completa, porque ellos son los primeros seres humanos editados genéticamente. Ya, o sea, tú dices que hay dilemas por todas partes. Exacto, por eso yo creo que... Y aparte se hizo para prevenir una enfermedad que no tienen. Claro. Que es el HIV. Claro, ellos no podrían contagiarse del virus, ¿no? Porque están diseñados genéticamente, en teoría, de acuerdo al anuncio, para que eso no ocurra. Exacto, pero también el virus también puede prevenirse de otras formas. Entonces, yo creo que la elección de la enfermedad no es la más certera. Y además hay otro problema muy grave, que es el que más me preocupa, que es el tema del consentimiento informado. Él escribió un consentimiento... Hay un consentimiento informado que tiene como 20 páginas, que me las leí todas, y realmente no hay cómo una persona que no sepa de genética entienda en lo que se está metiendo. Por lo tanto, a menos que los responsables de estos recién nacidos tuvieran un conocimiento muy extenso, muy detallado, no habían podido firmar de una manera responsable. Exacto, o de una manera consciente. El consentimiento informado se hace para realmente informar a la persona que se va a tratar sobre lo que le está ocurriendo y cuáles son sus consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos tener consentimientos informados para la manipulación genética humana si no tenemos una población educada en genética? Ya, ya. O sea, es un tremendo problema. Ahora, considerando todos estos aspectos, ¿cuál es tu mirada respecto a este tipo de edición? Porque lo que se planteaba, por un lado, era, bueno, pero acá se podría avanzar hacia un futuro donde algunas enfermedades quedan erradicadas o se protege una persona de determinadas condiciones, dolencias que hoy no podemos detener, por ejemplo. Esa es una mirada y otros dicen, no, esto está francamente fuera de cualquier límite. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que, a ver, primero, el descenso de los precios en la secuenciación del ADN lo que permitió fue que cada vez se generaran más técnicas de manipulación genética y van a seguir apareciendo y se van a seguir mejorando. El tema es que los niveles de seguridad biológica, por decirlo, de estas técnicas está más o menos comprobado, ¿sí? No está del todo verificado. Estamos avanzando hacia una seguridad biológica cada vez mejor de estas técnicas, pero todavía no podemos garantizar nada de que si yo edito genéticamente el genoma en una parte, no hay otra parte que se me está desconfigurando. Claro. Dicho eso, yo estoy de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es tener la discusión en la sociedad para generar un piso ético y legal. Las dos cosas. Yo no soy la persona que tiene que decidir si esto es correcto o no. Yo creo que esto se discute a través de una conversación con la sociedad y con los distintos sectores de la sociedad para llegar a un consenso, porque de esta forma vamos a avanzar mejor. Necesitamos también un fuerte input de las ciencias sociales en este caso. Por eso es bueno que también las inversiones sean en las ciencias exactas, casi exactas, pero también en las ciencias sociales, porque hoy más que nunca necesitamos filosofía en nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, tú estás planteando un montón de cosas que a veces se escapan en la discusión respecto a las ciencias, ¿no? Como por ejemplo las ciencias exactas y las ciencias sociales. Como por ejemplo que estas discusiones no se tienen que tener solo entre expertos, sino que se tienen que tener a nivel de todas las personas, de la población y de sus distintos representantes. Por supuesto. Si yo como genetista voy a editar genéticamente el hijo de alguien, entonces ese alguien tiene que estar correctamente informado. Y la sociedad también tiene que decidir si quiere tener individuos genéticamente modificados en su población, porque una cosa es modificarlos por el color de ojos, y otra cosa es modificarlos para eliminar enfermedades que son terminales para un niño. O sea que va a haber mamás y papás que van a poder tener un hijo sano, y que ahora en realidad tendrían un niño que moriría así de terrible. Entonces, la edición genética puede ser utilizada en diversos casos con distintos fines. O sea, es un tema súper complejo. Luego yo pensé cuando tú dijiste el padre, la madre o el responsable tendría que firmar un consentimiento, si es que pudiera tener todas las herramientas para estar plenamente informado, pero luego y aún en ese caso, esa persona, ese hijo, esa hija crece y es un individuo en sí mismo, y podría mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no has expuesto a estas situaciones? O sea, es un tema sumamente complejo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy a nivel genético? ¿Cuál es el estado del arte en términos de diseño, edición, alteraciones genéticas que hoy podemos hacer? ¿O en torno a las cuales tenemos consenso? ¿Ninguna? ¿Algunas pequeñas? ¿Algunas pocas? Mira, como te dije, la manipulación genética es muy amplia en las herramientas. Entonces, al ser tan amplio y algunas tener más o menos seguridad, algunas están más trabajadas extensamente, pero por ejemplo, ya hay 2.700 ensayos clínicos de terapia génica o terapia celular que vienen de pequeña y mediana empresa. O sea, no estamos hablando de super farmacéuticas, estamos hablando de pequeña y mediana empresa, lo que nos da dos datos. Uno, que la genómica es una fuente de economía para el futuro, para el desarrollo sostenible en el 2030. Así como hay empleos que van a desaparecer, la genómica se proyecta que va a generar alrededor de 18.000 empleos solamente en Gran Bretaña. Que van a aparecer nuevas profesiones como el analista de datos genómicos o el consejero genético. Son profesiones que son emergentes, que son de las más buscadas en este momento según Bloomberg. Ok, por lo tanto es el momento de estudiar genética. Es el momento. Es un buen momento para ser genetista. Es un buen momento. Entonces, en Chile lo que estamos proponiendo, básicamente, tenemos una iniciativa que estamos proponiendo que se llama Plan Nacional de Genómica. Todavía sigue en iniciativa, pero esperamos que después de este congreso se avance hacia eso. Que es coordinar los esfuerzos de los científicos y generar una institucionalidad para poder usar la genómica como herramienta para el desarrollo sostenible y empoderar a la población chilena de su patrimonio genético. Y esto utilizando tres pilares fundamentales. Es la medicina y salud, la biodiversidad y la agricultura genómica. Y la agricultura, agricultura genómica. ¿Por qué? Porque ninguno de esos tres pilares puede existir el uno sin el otro. Ok, y tú dices esas tres cosas. Cuando hablas de este patrimonio, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? La población chilena tiene una historia y una geografía única. Entonces, cuando hablamos de medicina y salud para encaminarnos hacia la medicina de precisión, hablamos de las variantes genéticas que existen dentro de la población chilena que todavía no han sido analizadas y que no conocemos cómo esas variantes interactúan con el ambiente local. Y la misma variante puede ser que interactúe distinto en el desierto de Atacama o en Chiloé. ¿Me podrías dar un ejemplo de una de esas variantes en teoría, por ejemplo? Genes que tienen que ver, por ejemplo, con la dieta, con la nutrición. Puede haber el metabolismo, por ejemplo, es altamente sensible al ambiente. Porque además está complejizado por lo que se llama el microbioma intestinal. Además. Además. Un mundo dentro de un mundo, un mundo dentro de uno. Exacto. Entonces, fíjate que todas esas complejidades son locales. Y nosotros todavía estamos haciendo referencia a un genoma mundial que con eso no podemos generar nuestra medicina de precisión local ni una medicina preventiva para hacer políticas públicas. Lo que tenemos que hacer nosotros es generar genomas de referencia de poblaciones asociadas a su historia, a su geografía. En Chile vamos a tener que tener varios genomas de referencia porque tenemos varias historias y geografías. Tienes extremo sur, tienes extremo norte, tienes desierto, tienes altura. Y podemos hacer un ejemplo en eso para la medicina de precisión a nivel mundial. Florencia, me gustaría hacer una pregunta sobre la educación porque la mencionaste al inicio de la conversación y la educación hoy, durante estos días, está con mucha fuerza instalada en la agenda pública. Está esta idea de si la admisión de los niños a los colegios tiene que ser totalmente aleatoria, como se había propuesto en la reforma anterior, o si se deberían incorporar algunos criterios de selección. Y en esa conversación se cruzan algunas ideas generales, como por ejemplo, es mejor para un niño educarse solo con niños que tengan su mismo nivel de rendimiento, cosa que entre todos se impulsen hacia y hacia arriba, o si por el contrario tienes que tener salas de clases diversas, heterogéneas, donde las personas se produjan otras combinaciones que quizás son más positivas. ¿Cuál es tu mirada sobre esa discusión? Bueno, a ver, desde el punto de vista, digamos, de la ciencia exacta, o sea, desde el punto de vista de la genética, no hay diferencias. Digamos, desde el punto de vista genético, para que esos niños tengan la misma capacidad para aprender lo mismo. Genéticamente somos todos iguales en ese aspecto. Es bueno que lo digas tú porque se nos olvida. No, pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que no tenemos todavía claro que si existen bases genéticas para la inteligencia, por ejemplo. Lo que hay es un fuerte ambiente, entonces el input que uno le pueda dar al niño durante sus primeros tres años de desarrollo es crucial para lo que va a hacer después en su vida. De hecho, no se mencionó en el panel, pero lo tenía anotado para mencionar, gracias por preguntarlo, es que la extrema pobreza genera cambios en el genoma a nivel de qué genes están prendidos y apagados. Porque la pobreza extrema genera, por ejemplo, estrés, un estrés extremo. Y se publicó ya en el 2016 que las conexiones neuronales de un niño en extrema pobreza son diferentes a las de un niño en un ambiente protegido. Y eso es un dato sumamente relevante para empezar a pensar en desarrollo sostenible en una sociedad que sea equitativa y que sea inteligente. O sea, que aproveche todos sus talentos, por lo pronto, ¿no? Exacto. En la genética en general, mientras más variable, mejor. La regla de la genética es, mientras más variabilidad exista, mejor es. Siempre. Porque en la genética uno supone que el ambiente puede cambiar y entonces siempre va a haber algún individuo que está preparado para ese cambio y va a poder apapachar al otro, digamos. Ok, ok. Entonces, eso es lo que dice la genética. Desde el punto de vista de la educación, lo que tenemos de datos serios desde el punto de vista científico es que el input que recibe un niño en los primeros tres años de desarrollo son fundamentales para el desarrollo de sus conexiones neuronales. Y además que genéticamente están todos igualmente preparados porque no tenemos mucha evidencia, de hecho no tenemos prácticamente nada de evidencia sobre cuáles son las variantes genéticas que pueden hacer a alguien más o menos inteligente. No hay bases genéticas para eso. Todavía no conocemos genes de la inteligencia. Es interesante eso. De hecho, conocemos redes de genes que están asociadas a algunas características de la inteligencia, pero son redes. Y de esas redes todavía no se han estudiado las variantes. Ahora, Florencia, cuando me cuentas respecto al proceso que ocurre antes de los tres años, cuando tú dices la extrema pobreza genera un estrés y ese estrés va a dejar una huella en ti respecto a cómo se organiza esta red genómica, tú dices. Sí. De alguna manera eso tiene una cuestión, es un llamado de alerta, pero también de alguna manera puede ser una realidad decepcionante en términos de que si no llegas antes de los tres años, ¿qué es lo que pasa después? Uno tiene la esperanza de que siempre exista precisamente algún tipo de luz, de que siempre puedas cambiar, de que siempre puedas mejorar, de que siempre puedas compensar quizás un inicio tan difícil. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo te digo antes de los tres años porque los estudios se hacen en cortes de bebés desde recién nacidos hasta los tres años. Esto es lo que nos está indicando la ciencia. Ya. Que es hasta donde ha estudiado también solamente. Ok, claro que sí. O sea, si esas cortes después se llevaran hasta los 20 años, podríamos tener una perspectiva distinta. Pero lo que sabemos hoy desde la revisión de publicaciones científicas es que las cortes se han estudiado en los primeros tres años de desarrollo. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, eso es lo que sabemos. Tú dices, sabemos también desde el punto de vista de la ciencia que todos somos iguales. Sabemos que no existen genes específicos asignados a aquello que llamamos inteligencia, que además se mide de distintas formas y tiene distintas expresiones. Y además dices desde la ciencia, una reflexión que tú puedes aportar es que mayor diversidad, mayor variabilidad hace a un grupo más fuerte. Porque siempre va a haber alguien allí que sabe que está mejor preparado que tú para enfrentar un tipo de desafío o que te pueda ayudar en un medioambiente que va cambiando como es el que estamos viviendo, digamos. Exacto. Por eso yo creo que hay que poner todo esto. Esto es lo que yo te puedo comentar desde el punto de vista científico. Ciertamente, y en el espacio de una conversación radial. Te agradezco muchísimo, Florencia Tevi, que hayas estado hoy con nosotros. Te agradezco mucho la conversación y, por supuesto, seguir siendo parte del Congreso. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima y seguimos hablando. Ojalá. Florencia Tevi en Radio Cooperativa.